Aquí prácticamente ya la entrada de ambos equipos de ambas escuadras para esta gran final El árbitro, Kevin Johnson, Azael René Mejía y Azael Luis Valladares una vez más Para esta gran final cuando vemos ahí ambas escuadras ya saliendo Tanto como el equipo de Tecutla y el equipo de Santa Teresa El equipo de Tecutla con Blanco, Uniforme Blanco y el equipo de Santa Teresa en color rojo y negro Ahora vamos a escuchar los signos nacionales tanto como en Estados Unidos Y el hermoso país de la República de Guatemala Gracias a todos por estar acá con nosotros en esta tarde maravillosa En este domingo prácticamente finalizando ya lo que es el mes de febrero A todos y a cada uno de ustedes gracias por seguir y estar acá con nosotros En esta tarde, tarde estupenda en un clima ya Que empieza a bajar el frío pero aquí estamos ya con toda la pasión enorme para esta gran final ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Así es. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Johnny Vámaca que fue el campeón actual de goleo en esta liga marquense de mi buen Facundo. Así es. Johnny Vámaca. Gracias por ver el video. Ahí. Muy importante. Hacer daño. Sin embargo, el equipo de Santa Teresa, bien la defensa. El árbitro dice que saque por parte del equipo de Santa Teresa en los primeros minutos de este primer tiempo. Ahí, jugando el equipo de Santa Teresa, buscando salir de buscar la jugada. ¿Con quién? Bien. Bien. No. Todavía. Ahí, jugando la individualidad. Bien. Antes el equipo de Santa Teresa, bien roba el contragolpe. Ahí puede hacerla de esta manera. Bien. Lo lee bien. El equipo de Tejutla buscando la manera de salir adelante. Hay peligro, pero simple y sencillamente. Ahí, el equipo de Tejutla buscando, jugando de esta forma. El número 17 de Tejutla. Ahí viene. Puede hacer daño. Pero bien la barrida del equipo de Tejutla en este partido, en este 0-0, en los primeros minutos de primer tiempo. Mi buen Leo. Sí, el partidito ha empezado intensamente de las dos partes, de las dos escuadras, cuando vemos acá atacando. Quiere tomar ventaja rápidamente Santa Teresa. Pero vemos a Tejutla muy parado atrás con la defensa, como el número 14, Rudy. Así es. El famoso Rudy ahí, haciendo la jugada. Sin embargo, no lo permite bien la defensa de Tejutla. Pero Santa Teresa está tratando de montar todo el cargo, de ir todo, de hacer daño y hacer que cae el primer gol. Pero bien, el equipo de Tejutla en este primer tiempo ahí, jugando. El equipo de Tejutla yéndose con todo. Están tres contra uno. Trata de detener el balón. Y claro, tiene que echarse para atrás porque no hay nadie quien lo acompaña en esa jugada. Ahora sí, se desmarca bien. Antes bien, la leyó bien el jugador de Santa Teresa y sale jugando. Sin embargo, ve el pisotón. El árbitro se capta de eso. Y lo pintan de amarillo, mi buen Leo. Sí, ya el amarillo. Ya los primeros minutos dan rápidamente una entrada muy fuerte. El señor árbitro central dice, esto va a ser amarillo, va a poner orden. Y pues ya pintan al jugador de Tejutla de amarillo. La primera para Tejutla. Así es, ya lo pintaron de amarillo al equipo, al jugador de Tejutla. El arbitraje hasta el momento, un excelente trabajo que prácticamente ha ido todo en marcha muy bien. Ahora viene el saque que pertenece para el equipo de Santa Teresa al tiro libre. Ahí quiere jugarlo en corto. Sin embargo, no lee la jugada. Simplemente la pone a jugar en el área pequeña a ver qué pasa. Antes, bien. Y la revienta de esta manera el equipo de Tejutla que no quiere meterse en problemas y no quiere saber nada. Pero el balón lo sigue teniendo el equipo de Santa Teresa de color rojinegros. Ahí viene el equipo de Santa Teresa buscando jugar con quién. Bien, antes. Y lo sigue teniendo el equipo de Santa Teresa que poco a poco ha ido creciendo en el partido. Que no ha permitido que el balón lo tenga el equipo de Tejutla. Pero Tejutla bien también ahí a media cancha. Sin embargo, se equivoca en el pase. Ahora viene el contragolpe de parte del equipo de Santa Teresa. Lo pone a jugar de esta manera. Sin embargo, el balón se le escurre y el saque pertenece al equipo de Tejutla. Te escucho, Leo. Bueno. Sí, así es. Ellos queriendo llegar con velocidad. Al mismo tiempo también Tejutla cortando las acciones. Y queremos saludar también a todo el público que hizo presente esta tardecita un poquito lluviosa. Pero agradecemos que están con nosotros con Croniza del Barrio, Croniza Deportivo y Producciones Fuentes también, que está aquí presente también. Ahí viene el equipo de Santa Teresa buscando de hacer la jugada bien la pared. Sin embargo, antes el equipo de Tejutla. Ahí el número 18 buscando con quién. Están tres contra tres. Ahí viene. Quiere sorprender. Le da un pase prácticamente largo, largo, largo. Y el saque ahora pertenece al equipo de Santa Teresa. Saludos a todos que nos están viendo en Croniza del Barrio y Croniza Deportivo. Gracias a toda la racita que se dio presente aquí en este estadio del Bucana. Gracias, mil gracias de todo corazón. Ahí el saque que pertenece al equipo de Santa Teresa. Hoy tenemos un nuevo monarca. Tenemos un nuevo campeón. ¿Quién se coronará campeón? No lo sabemos. Sin embargo, viene ahí el equipo de Santa Teresa buscando hacer la jugada. Antes viene el equipo de Tejutla buscando. Quiere sorprender de esta manera y la manda a molar, mi buen Leo. Sí, muy elevado el tiro. No agarró la comba que quería el jugador. Pero bien, Tejutla haciendo sus aproximaciones y el equipo de Santa Teresa defendiéndose igual. Y vamos a ver estos dos equipos. ¿De qué están hechos? A ver quién se corona campeón esta tarde. Los dos no han conocido la gloria del campeonato de aquí de la Liga Marquense. Pero vamos a ver esta tarde cuando viene peligro. Así es, así viene el equipo de Tejutla. Antes viene el equipo de Santa Teresa. La defensa que ha estado muy bien en los últimos minutos. Una defensa, una pared estupenda. Ahí el equipo de Tejutla puede hacer daño. Sin embargo, simple y sencillamente el arquero con esa tranquilidad la juega de esa manera. En este 0 a 0 en el primer tiempo. Así es, cuando vemos ya los dos equipos ahí ya terminó el estudio de 5 o 10 minutos. A ver a quién van a marcar. Qué velocidad trae el equipo de Tejutla. A lo mismo de Santa Teresa. Los dos equipos ya sabrán a estos momentos cómo van a enfrentar este encuentro que se está llevando a cabo acá en el Estadio Bucana. Así es, viene ahí el equipo de Santa Teresa. Se equivoca. Lo tiene ahora el equipo de Tejutla. Media cancha jugando con todo. Bien. Ahí el equipo de Santa Teresa metiéndole con todo. Buscando jugarla con quién. Hasta allá en aquella esquina. Jugando de esta manera. Buscando que llegue el invitado de honor. Ahí el equipo de Santa Teresa entendiéndose muy bien. En los tres cuartos de cancha. Ahora viene el equipo de Tejutla. Quiere sorprender. Quiere sorprender. Quiere hacer un pase. Sin embargo, viene la defensa que no lo ha permitido. Y que ha sido una muralla china. Un dolor de cabeza para el equipo de Tejutla. Así es, saluditos para los dos técnicos y dueños de los equipos. Como a Jerónimo Solís. Al mismo tiempo también a Gilzer Pérez por Santa Teresa. Que han armado esta escuadra muy bien. Los dos equipos jugando muy bien al fútbol Quiquín. así es, viene ahí el equipo de Tejutla buscando la manera de salir de esta forma la revienta no importa con quién, el chiste es salir de esa área y vuelve a hacerlo a los balonazos, pero bien ahí el equipo de Santa Teresa jugando a media cancha donde se ha quedado atorado un poquito el balón, ahora viene sin embargo sale el arquero con esa tranquilidad viene y ahí en la ley de esta manera el equipo de de Tejutla, en este 0 a 0 viene ahí prácticamente el partido todavía no hay nada para nadie, viene ahí el equipo de Tejutla buscando la manera de quién sin embargo el árbitro dice es saque por parte del equipo de Santa Teresa mi buen Leo así es, los dos equipos han tenido sus aproclamaciones, pero no ha sido contundente el equipo de Santa Teresa igual como el equipo de Tejutla también queremos sugerirles aquí una página serigrafía Cruz live show saluditos cordiales a todos sus seguidores igual la colonista del barrio colonista deportivo es igual así es, viene ahí el contragolpe por parte del equipo de Santa Teresa que simple y sencillamente el arquero la ve ver simple y sencillamente y la despeja la revienta de esta manera a media cancha ahora viene ahí el equipo de Tejutla jugando de esta manera buscando como ahí viene haciendo esta jugada bien el equipo de Santa Teresa que hasta el momento no ha permitido una jugada de peligro por parte del equipo de Tejutla ahora viene ahí la pared a ver si la puede hacer la puede armar antes la barrida oportuna por parte del equipo de Tejutla y el saque sigue perteneciendo al equipo de Santa Teresa gracias a toda la racita que está aquí presente que se hizo presente a pesar del clima y que estuvo lloviendo demasiado por la mañana el clima no no los permitía pero ahora es un clima pues con frío pero con la presencia de todos ustedes se siente el calor ahí viene el equipo de Tejutla buscando la individualidad buscando con quien jugarla simple y sencillamente no lo permite el equipo de Santa Teresa y el saque pertenece al equipo de Santa Teresa ahí jugando de esta manera buscando media cancha tejerla de esta forma buscarla con quien pero vuelvo y repito una vez más una escuadra una defensa bien por el equipo de Santa Teresa que no ha permitido pasar al equipo de Tejutla ahí buscando la salida como dice el árbitro es falta y le pertenece al equipo de Santa Teresa te escucho Leo si aquí los dos equipos muy bien yo creo que los que hicieron cita a este encuentro están viendo un partido muy excelentemente de las dos escuadras jugando al fútbol muy buen partido estamos viendo Quiquín si claro prácticamente un buen partido ya siempre lo hemos mencionado a como los minutos pasan a como el tiempo está pasando ahí la presión va creciendo para ambas escuadras ahí jugando el equipo de Santa Teresa buscando de qué manera el número nueve buscando de esta forma ahí a media cancha la pared ahí bien antes le roba bien el equipo de Tejutla y sale jugando de esta manera quiere hacer un enganche simple y sencillamente no lo permite la mague por parte del equipo de Santa Teresa buscando la manera la forma de cómo hacerlo simple y sencillamente lo llevan hasta la esquina y hasta allá se encierra y ahora el saque pertenece al equipo de Tejutla en este cero a cero del primer tiempo Leo si cuando vemos ya el segundo tiro de esquina para el equipo de Tejutla poniéndole peligro vamos a ver si cantamos gol ahí viene el equipo de Tejutla viene antes la defensa viene el tiro gol 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 de Tejutla de alfombra roja y caravana para adentro está ganando el equipo de Tejutla vaya jugada sorprendente la tejen de esa manera uno a cero señoras y señores Leo tus impresiones si la impresión de que esta jugada fue muy elaborada tomando ventaja ya Tejutla uno a cero el marcador oficial por esos momentos pero queda mucho tiempo todavía así es el equipo de Tejutla se mete al partido y ahora está ganando uno a cero en este primer tiempo pero falta mucho mucho ahora el equipo de Santa Teresa tiene que meter toda la carne al asador y por lo menos lograr el empate ahí viene el equipo de Santa Teresa buscando todo sin embargo la revienta el equipo de Tejutla que no quiere saber nada y está ganando uno a cero mi buen Leo si como vemos aquí la escuadra de Tejutla muy compacto se venía se miraba venir porque cuando viene peligro te dejo Quiquín viene ahí quiere sorprender quiere sorprender simple y sencillamente la manda y la revienta hasta donde está la butaca ahí la revienta mi buen Leo si como te decía este equipo Tejutla que viene venía de menos a más está en la final y tomando ventaja por el momento uno a cero ante Santa Teresa cuando vemos peligro nuevamente así es ya viene el equipo de Tejutla ahora el balón se le escurre y se le va saludos a mi buen Raúl Sánchez gracias brother por seguirnos gracias por estar con nosotros viene ahí el equipo de Santa Teresa tratando de armar la jugada de tratar de salir de buscar de esta forma pero ahora el quien se ha apoderado del balón en los últimos minutos ha sido el equipo de Tejutla pero estamos en el uno por cero un gol muy temprano así que pues tiene mucho tiempo el equipo de Tejutla perdón de Santa Teresa de hacer la jugada sin embargo viene quiere sorprender ahí el equipo de Tejutla y la revienta de esta manera el saque pertenece al equipo de Santa Teresa te escucho Leo si como repito mucho tiempo todavía por jugar queda la segunda parte todavía queda mucho tiempo en esta primera parte igual yo creo Santa Teresa ha de tener bajo la manga a ver cómo sale va a enfrentar esto para igualar los cartones cuando ya vemos tomando la ventaja Tejutla uno por cero el marcador oficial nuevamente cuando vemos acá un saque lateral de parte de Santa Teresa así es el equipo de Santa Teresa que iba todo bien prácticamente cuando vino ese descuido y viene ahí el equipo de Tejutla y hace el gol ahora viene ahí el equipo de Santa Teresa jugando a media cancha de tratar de hacer la jugada pero antes viene ahí el acompañamiento de Tejutla y salen jugando de esta manera ahora lo tiene el equipo de Santa Teresa y hace un tiro y simple y sencillamente no pasa nada el arquero simple y sencillamente lo pasa lo deja ver porque sabe que el tiempo ahora está a su favor y simple y sencillamente sale jugando en corto ahí lo pone a jugar a media cancha el equipo de Santa Teresa buscando viene ahí el acompañamiento bien ahí el equipo de Santa Teresa buscando de esta forma ahí jugando a media cancha el equipo de Tejutla el pase el número 18 buscando ahí puede hacer la jugada puede hacerla antes bien la defensa del equipo de Santa Teresa ahora viene el arquero sale con esa confianza y le dice tranquilo no pasa nada y la revienta de esta forma mi buen Leo si lo que pasa que con Santa Teresa un poquito más revolucionado queriendo avanzar rápidamente cuando vemos este este largo trazo pero cuando vemos acá peligro nuevamente ahí viene el equipo de Santa Teresa que no ha bajado los brazos que también trata de presionar de meter presión al equipo de Tejutla un equipo de Tejutla que ha buscado el contragolpe y vaya que lo está logrando ahí puede hacerlo bien antes el equipo de Santa Teresa ahora ahí buscando salir con esto de esta jugada de esta manera buscando con quien no se equivoca ahora lo tiene el equipo de Tejutla ahí la revienta de esta forma y ahora viene el equipo de Tejutla media cancha buscando tratar de salir y buscar pero se equivoca y ahora lo tiene una vez más el equipo de Tejutla media cancha se resbala y lo sigue teniendo el equipo de Tejutla que vaya que lo está haciendo de una manera estupenda pero el equipo de Santa Teresa bien ahí a media cancha saben que están perdiendo en el marcador y tienen que por lo menos anotar el gol que le da la igualada pero el equipo de Tejutla no lo permite ahí el arquero pedía viene el tiro vaya cuando el defensa se confió y le dijo prácticamente al abanderado es fuera de lugar el abanderado dijo no y prácticamente vaya vaya un gol que se pierde mi buen Leo si que es desperdicio de jugada porque esperemos que no le pasa factura después porque esto ya tomaba mucha ventaja del primer tiempo estas dos escuadras Tejutla y Santa Teresa recuerden que son dos municipios peleándose para el primer lugar del departamento de San Marcos mi estimado Kikín así es los errores se pagan caro ahí viene el equipo de Santa Teresa metiendo toda la carne al asador buscando con quien ahí sin embargo le gocea el saque ahora viene de esta manera lo hace de esta forma sin embargo viene y se equivoca otra vez más y el saque de meta le pertenece al equipo de Tejutla que está ganando 1-0 en el primer tiempo acá en esta final de la liga marquense aquí en el Bucana ahí a media cancha jugándose con todo ahí el equipo de Santa Teresa quiere sorprender simple y sencillamente no pasa nada Leo si si un tiro muy muy débil muy débil que se esperaba mucho más pero bueno se tuvo confianza y la vio de esa manera y la terminó como dicen hay que terminar las jugadas y este jugador terminó la jugada pero lamentablemente era muy débil el tiro cuando vemos acá el arquero de Tejutla aquí poniéndole un poquito de calma poniéndole colmillo así es ahí a media cancha el equipo de Tejutla buscando tejer la jugada están 3 contra 3 a ver si logra hacerlo sin embargo antes bien el equipo de Santa Teresa jugando de esta manera salen ahí se acoplan bien ahí jugando de esta forma la individualidad antes ahí él en la barrida oportuna simple y sencillamente dice no pasa nada el árbitro va pone calma y dice tranquilo muchachos ahí jugando el equipo de Tejutla ante Santa Teresa otra vez ahí el tiro que ahora hay peligro por parte del equipo de Santa Teresa a ver si logra hacer el gol si logra hacer daño en este primer tiempo que está ganando el equipo de Tejutla el tiro libre directo por parte del equipo de Santa Teresa todos todos en el área pequeña todos agarrando su chambelán cada quien agarrando jugando de esta manera a ver si logran hacer daño ahí la Tejutla de esta manera la puede hacer bien el amague la puede hacer ¡Gol! ¡Gol! de Santa Teresa ¡Pum! para adentro ¡Qué hermoso gol señoras y señores! este estupendo gol que se hizo de alfombra roja y caravana viene y le pega de esta manera estamos en el 1-1 ¡Vaya empate Leo! así es los muchachones lo trabajaron muy bien cuando vemos una jugada muy elaborada y aquí empatando los cartones Santa Teresa y Tejutla uno por uno saluditos a toda la afición de Santa Teresa que no los oigo escuchar tampoco al de Tejutla ¡Vamos señores! viene ahí el equipo de Santa Teresa ahora ya inspirado ahí tratando de meter todo el carrito ahí metiéndose con toda la afición hasta dentro a ver si logra hacer algo simple y sencillamente no pasa nada uno a uno el marcador señoras y señores estas son finales vaya final el nerviosismo va a empezar a crecer en esa final de la cuarta edición de la liga marquense acá en el Bucana hay peligro una vez más por parte del equipo de Santa Teresa a ver si logra hacer daño ahí todo en el área pequeña buscando jugando de esta manera viene el cabezazo no pasa absolutamente nada uno a uno así es uno a uno se igualaron los cartones en la primera parte aquí este equipo de Santa Teresa se esperaba de esa manera trabajar una jugadita muy elaborada y como te digo Kikín donde terminó dentro de las redes con ese golazo que se aventaron los muchachones así es mi hueleo así es claro en un estupendo gol estamos en el uno a uno ya prácticamente la afición ya está presente ya gracias a toda la racita porque está acá en el Bucana a todo y a cada uno de ustedes estas finales de ustedes muchachos viene ahí el equipo de de Kutla quiere sorprender y el sorprendido fue él porque no sé qué quiso hacer ahora viene el cobro rápido por parte del equipo de Santa Teresa el árbitro dice señor tiene que ser más allá en este uno a uno así es quería el madruguete pero bueno dice el señor árbitro es un poquito más atrás jugamos no pasa nada cuando vemos acá un tiro hasta el fondo con el defensa queriendo avanzar más metros como tres cuartos de cancha así es ahí media cancha jugándose este partido esta gran final la final de la liga marquense de mi buen Facundo Roblero acá en el Bucana gracias a todo que nos sintonizan y están en la plataforma de cronista del barrio cronista deportivo a todo y a cada uno de ustedes gracias mil gracias cuando viene acá el equipo de Santa Teresa buscando el contragolpe yéndose de esta manera puede haber peligro ahí el equipo de Santa Teresa metiéndose hacia la esquina ahí buscando la manera de que jugarla sin embargo el peligro pasado viene ahí el tiro puede hacerla de esta manera la puede jugar la puede jugar uff estuvo cerca como dijera mi perrito uff contra uff así es uff y re contra uff cerca muy cerca por poco vaya partido que estamos viendo este partido de gran emoción de gran espectáculo aquí viene ahora el equipo de Tecutla viene tratando de ir con todo antes viene la defensa del equipo de Santa Teresa ahí jugándola tratando de amortiguar un poco de meterle hielo de meterle todo en este uno a uno de esta gran final mi querido Leo así es así es cuando vemos un partidito muy intenso de las dos partes de las dos escuadras Santa Teresa versus Tejutla dos municipios peleándose para llevar el campeonato de que se está jugando esta gran final de mi buen Facundo aquí la liga marquense poniéndole emoción a estos dos municipios jugando muy bien al fútbol cuando vemos ya los cartones uno por uno es el marcador oficial así es marcador de cronista del barrio y cronista deportivo uno a uno marcador oficial viene ahí el equipo de Santa Teresa metiéndose con todo jugando a media cancha buscando de qué manera antes viene ahí el equipo de Tejutla ahora sale número 10 jugando de esta manera de esta forma ahí el equipo de Tejutla a ver si logra hacer daño antes el equipo de Santa Teresa ahí no puede hacer el contragolpe porque bien la defensa es simple y sencillamente se presiona y lo revienta simple y sencillamente mi estimado Leo sí pero lo importante que Santa Teresa ya se metió en el partido ya le está haciendo partido a Tejutla ha igualado los cartones y cuidado que puede tomar la ventaja igual como lo tuvo Tejutla así es ahora viene ahí el equipo de Tejutla simple y sencillamente se le resbala al balón el saque de meta le pertenece al equipo de Santa Teresa ahí jugando metiéndose con todo no lo permite el equipo de Tejutla pero ahora el balón lo tiene el equipo de Santa Teresa y lo revienta de esta manera el equipo de Tejutla ahí viene con todo y todo con todo el equipo de Tejutla a ver si logra hacer daño antes el equipo de Santa Teresa la manda y no quiere tener problemas y la revienta de esta manera mi buen Leo si estos son unas finales que se esperaba los dos equipos vinieron a jugar se está jugando desde el primer minuto no han cesado de correr eso se respeta a los dos equipos perdón Kikín cuando vemos acá una jugada en medio de la cancha así es prácticamente mi buen Leo ya lo decías esas son las finales que el público quiere ver finales reñidas apretadas con goles y con todo señoras y señores es lo más bonito de fútbol ahí jugando el equipo de Santa Teresa metiéndole con todo bien ahí el equipo de Santa Teresa buscando de hacer la jugada de salir jugando y vaya que lo están haciendo el toquecito la pared ahí puede hacerla de esa manera antes se le escurre el balón ahora viene lo tiene el equipo de Tejutla va con todo ahí le pide vamos adelante lo manda hasta adelante a ver si logra alcanzar simple y sencillamente es largo muy largo y el balón ahora pertenece al equipo de Santa Teresa en este en este primer tiempo en este uno a uno Miguel Levo si cuando mirábamos acá el número tres de Tejutla Hilario Escalante se mandaba con la jugada por lateral pero no pasó nada nada más fue una cortada de parte de Santa Teresa cuando viene peligro así es viene ahí el equipo de Santa Teresa metiéndole toda la carga al Salvador sin embargo se equivoca ahora viene ahí el equipo de Tejutla antes bien ahí el equipo de Santa Teresa a ver si puede hacer la jugada la barrida oportuna del equipo de Tejutla en este uno a uno de el primer tiempo hoy tenemos un nuevo monarca tendremos un nuevo campeón quien se coronó campeón si el equipo de Tejutla o el equipo de Santa Teresa hoy seremos testigos y usted querido aficionado usted será el testigo viene ahí con calma viene el arquero viene y la abraza como se abraza la novia y después lo pega de esta manera Leo así es lo sabremos al final de este encuentro entre las dos escuadras Tejutla y Santa Teresa que son dos municipios que se pelean esta tarde para llevarse el primer lugar de la liga marquense cuando viene peligro Kiki el peligro que persistía por parte del equipo de Tejutla pero viene ahí la defensa del equipo de Santa Teresa peleándose con todo ahí había un jugador tirando simple y sencillamente el árbitro deja seguir la jugada en este en este partido en esta gran final la final de la liga marquense viene ahí el equipo de Tejutla metiéndose con todo ahí jugando la pared bien ahí esa pared que juegan que ya lo han estudiado muy bien el equipo de Santa Teresa ahí viene el número 12 la mague bien la bicicleta la pega de esta manera a ver si logra hacer algo ahí el equipo de Santa Teresa sin embargo ahí bien el equipo de Tejutla la resuelve de esta manera y salen jugando y la despega de esta forma el equipo de Santa Teresa hay peligro el árbitro dice no pasa nada siguen jugando y da la ley de la ventaja en este partido en este 1-1 mi buen Leo si que buen encuentro estamos presenciando acá la gente que se hizo cita no se va a arrepentir está viendo buen espectáculo de las dos partes como Tejutla igual Santa Teresa estos dos equipos que vienen bien compactos que siempre son protagonistas en la liga marquense de mi buen Facundo igual aquí estos dos equipos a ver de que lado está la moneda esta tarde a ver que se lleva el triunfo que es el primer lugar vamos a saberlo al final de este gran encuentro así es saluditos a Barrios Producciones así es ya prácticamente ahí el equipo de Santa Teresa jugándose con todo jugándose la vida ahí de esta manera la empeina de esta forma la mete a jugar en el área pequeña pero antes bien la defensa del equipo de Tejutla jugando de esta manera buscando ahí hacer de crecer el marcador simple y sencillamente la vuelve a hacer y la manda ya con un tiro que prácticamente no tenía ni rumbo ni dirección y ahora el saque pertenece por parte del equipo de Tejutla al igual regala el balón y el saque le pertenece al equipo de Santa Teresa en esta final de la cuarta edición ahí el equipo de Santa Teresa viene la pared bien estupenda la mague jugando de esta manera la baja de esta forma un enganche maravilloso vean que jugadas se tejen ahora viene ahí el equipo de Tejutla que quiere hacer lo suyo y también lo tiene ahí puede hacerlo puede hacerlo sin embargo el arquero sale con esa confianza y simple y sencillamente sigue la jugada en este partido en esta gran final ante Tejutla y el equipo de Santa Teresa 1-1 el marcador señoras y señores hoy viene el equipo de Santa Teresa quiere sorprender sin embargo todavía tiene el balón en su poder jugando de esta forma el equipo de Santa Teresa viene ahí en la media vuelta quiso sorprender y no pasa nada mi estimado Leo si aquí cuando vemos